¡Ándale, Gatubela! ¡Ándale, Gatubela! ¡Vamos, Gatubela! ¡Vamos, Gatubela! ¡Gatubela! 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 ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Gatubela! ¡Pues vino a luchar! ¡Compórtate! ¡Compá! 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 ¡Está tu vieja mamá! ¡Golomín! ¡A ver! ¡Déjate que no te gusta! ¡A ver si! ¿Tu marido está dulzado es para conectarte el soto? ¡No! ¡A ver! ¡Pues vino a ver! ¡No te lo pasas! ¡No te lo pasas! ¡Violalo! ¡Violación! 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 ¡Uno, uno! ¡Vamos, chicos! ¡Ceso! 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 ¡Descalifícala! ¡Chino que no había chica! ¿Vamos calificación? ¡Acábalatela, chicos! ¡Se loso! ¡Se loso! ¡Se loso! ¡Ay, papá! ¡Viólalo, violalo! ¡Aquí está el voto! ¡Vámonos! 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 ¡Aquí está el voto! ¡Ey! ¡Se los pita! ¡Vámonos! ¡No puedes! ¡Vámonos, tu mujer! ¡Pártelo! ¡Vámonos, tu mujer! ¡Vámonos, que se apende! ¡Vámonos, que se apende! ¡Vámonos! 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 ¡Ay! ¡Divertora! 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 ¡ ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Duro, infartito! ¡Duro! ¡Vamos! ¡Vamos, papá! ¡Dale tu madre, papá! ¡Dale luz! ¡Dale luz! ¡Vale! ¡Garale su peso! ¡Con huevos! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! 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 ¡Órale cabrón, ya ponte a luchar! ¡Quítale la máscara! ¡Agarró la máscara, chino! ¡Fíjate bien, pinche chino, ojos de pu! ¡Fíjate bien, pinche chino, ojos de pu! ¡Fíjate bien! ¡Que hecho me jodos! Es un huevo ¡Bomita, pues! ¡Bomita! ¡Que rata! ¡Que rata! ¡No, no, no! ¡No! ¡Este, ya reviste la jugurna! ¡Grandpá! ¡Requiste el lechito! ¡Duro! ¡Duro! ¡Atáscate, atáscate! ¡Adés! ¡Duro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Duro, duro, duro! ¡Pártele a su madre, duro! ¡Aven! 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 ¡Ah, qué es lo mat Check! ¡No le peguen tan duro! ¿Qué no ves que son de su familia? ¡No le peguen duro! ¡Mánchate, máchate! ¡Mánchate! ¡No le peguen tan duro! ¡No le peguen tan duro! ¡Viva, Iván! ¡Vamos, Iván! ¡Viva, Iván! ¡Viva, Iván! ¡Viva, Iván! ¡Va por favor! 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 ¡Vionenlo, vionenlo! ¡Vionenlo, vionenlo! ¡Vionenlo, vionenlo! ¡Vionenlo, vionenlo! ¡Contra la tiendita! ¡Despacito! ¡Viólalo, violalo! ¡Castígalo flama! ¡Vamos! ¡Si se puede! 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 Te me caiste de la bolsa, carnaval. ¿Eh? Te me caiste de la bolsa. No me va a bajar para morar. ¡Si puede! ¡Si puede! Te me caiste de la bolsa. Te voy a bajar. ¿Se sigue el esfuerzo no? ¡No me voy a bajar! ¡Si se puede! 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 ¡Ale, güero! ¡Ale, güero! ¡No le voy a hacer el opo, señor! ¡Vamos, no le voy a hacer el opo! ¡Vamos, no le voy a hacer! ¡No le voy a hacer! ¡Aquí de la ciudad! ¡Ya fulla, hombre! ¡No puede ser! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, 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 a ver. No sabías agarrarte, tío, a tu teléfono, y el teléfono me lo soltaba. No sabías agarrarte, tío, a tu teléfono, y el teléfono me lo soltaba. No sabías agarrarte, tío, a tu teléfono, y el teléfono me lo soltaba. ¡Vamos! ¡Papá, los perros no se vieron! ¡Los perros hacen bien! ¡Para el perro de su pinche madre! ¡Para el pinche jabones! ¡Para el pinche chico! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno! ¡Búrame el cabrón! ¡Echale flama! ¡Uno ya está, se cagó! ¡Uno, ya está! ¡Para la flama! El que sigue Ayídate chino Bueno, bueno Bueno, bueno El que sigue ¡Apumora los papás! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pinches canciones de Dolida! ¡Vamos, vamos!